Por fin me choraré ¿Por qué me duele decirte qué? Que he llegado tarde Quiero que no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por fin me quedé sin poder En la distancia siempre serás Y en el amor seguiré el sol ¿Por qué me duele decirte qué? ¿Por qué me duele decirte qué? Que he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por fin me quedé sin poder En la distancia siempre serás Y en el amor secreto Muchas gracias Gracias Gracias